Gracias, Presidente. Isa Osorio de Telemundo. En una entrevista exclusiva para Noticias Telemundo, recientemente, Miguel Félix Gallardo habla desde la prisión y habla sobre usted. Él dice que desea que le vaya bien en su intento por reducir la violencia en el país y le pide a la gente que le dé tiempo a usted porque considera que es un hombre de buena voluntad. ¿Qué dice al respecto? Pues que le agradezco mucho. Sus buenos deseos y que yo también quiero que él comprenda mi situación, que yo no quiero que sufra nadie, no quiero que nadie esté en la cárcel. Yo soy un humanista, estoy formado en la Escuela de la No Violencia, pero que gobierno para todos y que tengo que hacer que se cumplan las leyes, que en su caso, si se termina de revisar, este asunto corresponde a la Fiscalía, de que no tiene ya ningún pendiente, porque ya cumplió con estar en la cárcel durante algún tiempo y que si ya tiene derecho a salir, que yo no me opongo a eso. ¿Usted le daría la amnistía para reos de la tercera edad? Sí se justifica en lo que se está elaborando, desde luego que sí, porque él por edad, por enfermedad, ya podría salir, pero hay que ver cómo se termina de elaborar el decreto. Eso es lo que puedo contestar. Muchas gracias. Sí.